El partido del día de hoy. Comenzamos con el equipo local, el del primitivo Maradiaga, que se da en la cancha con el uruguayo Macías en el arco con la 22, el 2 es Peña, el 7 González, el 9 el capitán Carlos Pavón Plumer, el 10 Valladares, el 11 es el brasileño Douglas Caetano Matoso, 14 para Carlos Palacios, 21 Morales, 27 Vallecillo, 28 Bonilla y 30 el argentino Abaurre. Por el lado del campeón Tico Liberia Mía, entrenada por el francés Alain Guijardí, el arco es el del número 1, Mesén, el 2 Sirias, 3 Salazar, 5 Fernández, 7 el uruguayo Cancela, 9 días, 14 Chévez, el capitán es el 15, Harold Wallace, 18 Michael Lumaña, 27 Eras y 30 el jovencito Guevara. Aquí tiene la pelota ya al España, moviendo la pelota una vez más hacia el frente, buscando, buscando rápidamente un gol que lo pueda acercar en la batalla y lo meta al partido. Una vez más a la carga, Palacios, Pavón Plumer, poste, el remate, gol... ¡Gol de Douglas Matoso! En el marcador global, 3 goles a 1. ¡Qué buena jugada que habían construido Carlos Pavón Plumer y Carlos Palacios! Una pared larga, una devolución perfecta al borde del área grande allí sobre la medaduna, en el momento en el cual impacta el balón Carlos Pavón, la pelota de vuelta por el poste, y allí estaba para aprovechar la floja reacción, la tardía. Movimiento a cargo de Real España, movimiento que va buscando Douglas Caetano, el balón abierto donde ya viene Marlon, Marlon sumado al ataque, dejando ahí la pelota para donde viene Aburre en el centro, ¡gol! 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 ¡Gol con la pluma de Pavón Plumer! ¡Gol con el marcador! Real España 2, Liberia Mía 0, 3 por 2 el global. ¡Qué gran centro! ¡Cuánta precisión! Aquí pegándole tres dedos desde la derecha. Creo que fue Oscar Bonilla el que puso esta pelota en la cabeza de Carlos Pavón Plumer. Una comba, un efecto que hace que el balón fuera al segundo poste, y a eso salió. La pelota viene larga por parte de Real España, la tiene Pavón. No la pudo bajar Carlos. El esférico quedando ahí a la deriva, donde todavía la pelea Douglas Caetano Matoso. La pelota, la pelota, la tiene Pavón, el rechace, la tiene, ¡gol! ¡Gol! Yo pensé por la posición que era el King González, pero no, hasta esto da como sorpresa al Real España y demuestra cómo tiene todo el equipo tirado arriba. Aparece uno de los defensores, uno de los que ha jugado como centrales en el partido, en posición de atas. El cambio de juego, la juega de primera intención Bonilla. Bonilla tocando al frente para Caetano. Taconcito para Bonilla, la pelota al centro, muy anunciada. Siempre buscando a Pavón Plumer. Ahora viene a segundo palo, se la ponen a Pavón. ¡Gol! ¡Gol del eterno Pavón Plumer! Dos intentos de centro, finalmente de Bonilla, y el más grandote, el más alto de todos, y el que hasta ahora no había hecho ninguna aparición importante, es el que baja al balón de cabeza aquí, el jovencito Henry Martínez, que aprovecha su gran altura para ganarle al defensor. Fíjense la diferencia de estatura que hay allí, y Carlos Pavón Plumer dice muchas gracias, recibe el pase perfecto, no le pegó del todo bien, porque fíjense que la pelota le va a salir en su disparo hacia abajo, por eso pica, pero por la ubicación y por lo jugado que estaba el arquero allí, Mesén, nada puede hacer. Carlos Pavón Plumer marca su segundo del partido, el cuarto del Real España, el que le está dando la clasificación. Para Douglas Caetano, Douglas la deja para donde viene Elkin, pelota filtrada, no hay fuera de lugar, el centro rebotado, la tiene Douglas Caetano, Douglas la mete al centro, llegó el quinto, llegó el quinto del rey, el rey gateador, Carlos Pavón Plumer, colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Fíjense, síganlo a Pavón, como se mueve por espalda del defensor, que se queda quieto por un instante, y ya cuando quiere reaccionar no puede, ya le ganó Pavón, más rápido que todo, más astuto, de mejores reflejos, de instinto asesino, eso es lo que tiene Pavón dentro del área, el gran goleador, marca su tercero, el quinto, el conjunto del primi ha sido una verdadera maquinita, ha dado cátedra, hoy se vea obligado el primi Maradiaga a tener que rotar su plantel. Aquí viene, aquí viene, aquí viene Caetano, 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 gol, que anotó Matoso, aunque este festejo se lo copió Pavón a Cuauhtémoc Blanco, que Terrazas le volió el zapato en el Estadio Azteca. Qué bien que la levanta, con cuánta tranquilidad, cuánta categoría, un definidor, este señor Caetano, si no llegaban los goles al principio, bueno, esa crítica inicial la está haciendo olvidar con estas conquistas, la del fin de semana contra la Olimpia y unos días más tarde, estos dos, que acaba de definir este segundo majestuoso, ya es el sexto, ya estaba todo decidido, pero por la forma en la cual encara... Gracias. Gracias.